No, mira, yo de instancia sí me gustan mucho los tackles ofensivos de primera ronda, insisto, por el gran talento y por el club en Pelé que pueden ser. Sin embargo, algo que no tenía la semana pasada, que hoy sí tengo, es este gran documento, insisto, de Dane Berkler, en el que, bueno, pude identificar que en segunda ronda tienes tackles que se desempeñan un poquito más cargado al lado derecho. Es decir, si se te va, digamos que se te van Alt, Foshanu, que esos ya fueron escogidos según este simulador, pero digamos que no escoges ni a Leitam, ni a Fuanga, bueno, Fuanga creo que ya se fue. Fuanga ya salió, Fuanga ya se fue, y pon tú que se va a Fotanu también, y pon tú que se va a Leitam, tienes en segunda ronda a un tal Tyler Guyton, tienes a Kingsley Sumataya, tienes a Patrick Paul, y tienes a Brandon Coleman, que los dos son talentos de segunda, tercera ronda, que se desempeñaron por el lado derecho, ¿no? Ok. Incluso te puedes encontrar, sí, te puedes encontrar en tercera ronda posiblemente a Blake Fisher de Notre Dame, que también se desempeñó por el lado derecho, y que también dejó buenas impresiones en su etapa como colegial. Por este motivo, y sabiendo la gran necesidad que hay de capital humano para la posición de tackle defensivo, me iría con ustedes. Ok. Sí, me iría con el mejor prospecto disponible, que en este caso sería Brian Murphy, que qué chistoso que esté debajo de Johnny Newton en este simulador, ¿no? Ajá. Es decir, que estamos haciendo una suerte de Rich, pero en consenso con la Huda y Nation, nos vamos con Byron Murphy, y con eso se va la primera ronda. Sí, sigue la primera ronda. Oye, y el comentario que hacíamos, amigo, sería la segunda ocasión en la historia que Bengals escoge en años consecutivos a un jugador que se apellide igual. El año pasado fue el chico Murphy que llega de Clemson, y ahora volvería a llegar otro chico que se apellida Murphy. Entonces, este sería un dato curioso por ahí, ¿no? Sí, un dato de trivia, ¿no? Por sobre todo. Así es. Eh... Exactamente. Ahí vemos cómo se va desenvolviendo.